La Organización de las Naciones Unidas denunció que Nicaragua se encuentra rumbo de convertirse en Venezuela, ya que ha forzado a los ciudadanos a irse debido a la crisis que pasa. Los ciudadanos en Nicaragua han sido castigados por expresar opiniones distintas a las del gobierno de Daniel Ortega. También han sido víctimas de las represalias que les han llevado a adoptar la misma actitud a aquellos que salieron en defensa de los manifestantes, señala un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página en laverdadnoticias.com.